Es una noviecita, pero la ve droga en ella, porque ella le suministraba la droga a él. Y esa es mi gran preocupación. La mamá pide ayuda hasta el presidente, pero en esta clínica lo está diciendo Chino, lo trataban mal. La polémica y dramática historia de Chino Miranda, que detonó en una ardua investigación policial para dar con la verdad, nos deja con la boca abierta. Se dio a conocer que el Ministerio Público allanó la clínica Tía Panchita, donde se encontraba internado el cantante venezolano Chino Miranda. El informe presentado por las autoridades competentes reveló que se encontraron objetos de importancia, cuyo uso no pudo ser explicado por el personal que allí labora. Un palo forrado en tela, una camiseta de uso artesanal y unas cuerdas para atar, fueron solo unos de los escalofriantes hallazgos. Fue por esto que su novia Astrid Falcón Torrealba sacó a Chino del centro de rehabilitación para trasladarlo a una clínica privada, después de interponer una demanda por presunto maltrato. Lo curioso en todo esto es que no se sabe mucho acerca de esta chica, casualmente su cuenta de Instagram fue hackeada y no hay mucha evidencia fotográfica de la joven. Sospechoso, ¿no? El caso ha despertado el interés del público y el de los medios de comunicación, pues aseguran que alguien en esta historia está mintiendo. Sin embargo, los últimos días ha aumentado la zozobra en torno al caso, luego de ser sacado sorpresivamente del centro de rehabilitación Tía Panchita por una orden judicial. Y su madre, Alcira Pérez, señalará a la novia como presunta responsable. Y la clínica aseguraba que se trataba de un secuestro por parte de Astrid Falcón. Las acusaciones se agudizaron aún más cuando la señora Alcira declarara en una entrevista que la principal responsable de las adicciones de su hijo es Astrid Falcón. Y otra vez, ella lo recibió en el aeropuerto. Entonces, tengo entendido que ella le entregó droga. Y sí se la entregó. Porque cuando yo a mi hijo se lo levantó en la mañana siguiente, yo le encontré una bolsa así grandota. Y la que se lo sumistró fue ella, porque más nadie vino. Pero ¿qué sabemos de Astrid? La mujer que es acusada de secuestrar al cantante lo habría conocido hace seis años en un concierto en Venezuela, donde vivieron un tórrido romance, mismo que retomaron en el 2021 cuando empezaron sus problemas de salud y la adicción a las drogas. En dos ocasiones, la chica llegó a viajar a Miami para visitarlo. Luego de su divorcio con Natasha Araos, pasó a ser la novia oficial. ¿Están pensando lo mismo que yo? Bueno, pues la verdad salta a la vista, ¿no? Según fuentes cercanas a la pareja, más allá del amor, los une una peligrosa adicción a las drogas. Lo que pone en riesgo la salud del intérprete de Niña Bonita por sus problemas de neurológico. Después del cuadro encefálico, Chino Miranda estuvo al borde de la muerte. Actualmente sigue luchando por su enfermedad en una clínica privada a cargo del Estado venezolano. Luego de los rumores de que su prima habría comprado propiedades con la fortuna del dúo de Chino y Nacho. Esperemos que el tiempo coloque cada cosa en su lugar y se determine quién dice la verdad. Una oración al cielo por la salud de Chino Miranda. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Y hablando de Chino, la clínica que había reportado su secuestro se retracta levantando sus fechas. ¿Te lo perdiste? Aquí te dejo todos los detalles.